El intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas, Alex Sintek, vuelve al ojo del huracán. Subió un video a redes sociales y le fue muy mal. Vean por qué. Todo parecía indicar que las aguas se habían calmado para Alex Sintek. Sin embargo, tras una publicación que hizo en sus redes sociales, donde aparece con los ojos rasgados y diciendo palabras al azar como chimpancé, harakiri, king kong y tobogán, lo llevó de nueva cuenta a la polémica, convirtiéndose en tendencia nacional. Harakiri, tobogán, boquito, que chimpancé, king kong, champiñón. Y dicha tendencia no se debió a los buenos comentarios. Al contrario, Alex fue calificado como racista y clasista. Este escándalo no terminó ahí, pues para rematar, Sintek compartió otra publicación en la que se escucha a alguien que aparentemente habla como coreano y preguntando si se va a hacer o no la carnita asada, ocasionando cientos de comentarios negativos. Tras esto, el intérprete de Sexo, Fudor y Lágrimas contestó algunos de los comentarios, donde explicó las referencias musicales que tuvo para hacer dichos videos y también dejó en claro que no le era caso a las opiniones negativas. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!